entrevistamos a los artistas a luis y a yo el que ya casi 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 que son malagueños casi que son de aquí bueno ellos son de cuba y además se nota su música su forma de ser su carácter abierto bueno y que saben divertirse y hacernos divertir a todos los demás que eso es lo que más difícil porque uno sabe sabe divertir pero cómo se le transmite al público que se divierta también igual que vosotros lo estáis haciendo con vuestra música bueno buenas tardes estamos en el albín y nos encanta como los grandes artistas que soy para que la gente conozcan un poquito aunque lleváis aquí muchísimo tiempo no quiere empezar mi nombre yo soy cubano y llevo viviendo aquí en málaga 20 años y completamente agradecido del cariño el afecto de la acogida y la verdad que en nuestra música se ha hecho algo muy cotidiano en la vida de muchos malagueños que comparten y vienen a disfrutar de nuestra música hoy estamos aquí en el arenal donde estamos cada domingo hacía esta hora tempranito está siendo un día espectacular y lo importante es disfrutar y disfrutar de la vida y como digo yo hago salsa que no se puede concebir la vida sin música que sería el mundo sin música no sería sería un eterno aburrimiento no puede ser no estamos felices estamos súper agradecidos que independientemente de la situación y las circunstancias en las que estamos viviendo puede tener estos momentos de siempre teniendo todas las precauciones y cuidando mucho el no que no pase nada desagradable sino que lo importante es pasarlo bien y disfrutar de la tarde de la vida de este maravilloso sitio y este entorno de marbella que es precioso y un dúo genial pero yo luís te quería preguntar a mí como conocía de cuba nos conocimos aquí en en málaga trabajando juntos y tiene su grupo tengo que tener mío y nos unimos e hicimos este dúo maravilloso que estamos trabajando que le dan dos si los al sabor bueno llevo 30 años quien en la costa y la verdad que muy feliz bueno aquí ya somos ya mitad españoles mitad cubano y la verdad que muy feliz y ahora como está muestra el nuevo este un nuevo problema que con el cob y porque estamos trabajando y alegrando un poco los corazones de la costa aquí de los malagueños y de los marbellíos y los sanpedreleños también pero bueno muy bien muy contento contra la medida de seguridad y todo todo muy bien todo muy divertido nuestro secreto como como hace que la gente se divierta por nosotros hemos estado aquí en varias ocasiones que hemos visto antes también y como hace que la gente que está sentada que parece que está pasando de todo y tal y que nos vemos luego de buenas a primeras todo el mundo bailando todo el mundo dándolo todo alegre contento yo creo yo creo yo creo que yo creo que una cosa muy fundamental y muy importante es tocarle es tocar aquí el corazón y luego si y luego hay una realidad hay temas que nunca van a pasar de moda tú me vas a decir a mí que la guantanamera va a pasar de moda es en la vida los gaditanos se vuelven locos cantando la guantanamera es que la guantanamera como el caso la guantanamera es así para todos la música es el lenguaje más internacional del mundo y nos cautiva con sus sensaciones y nos brinda esa alegría y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo y la versión o no diciendo aguanta mi vera en vez de aguantar la pena a ver que la vía aversión a dorado por favor eso como ponerle chorizo a la paella no las que no pueden faltar en un evento tanto de gastronomía como en una boda como bueno cualquier yo creo que todo tipo de música tiene su momento y su típico de fiesta la típica fiesta bueno que se generen el sitio adecuado no pero tanto el flamenco como la salsa como la música hindú con la música del bollywood y demás pues yo creo que toda la música en general es muy buena para alimentar los espíritus de la persona tanta gente mayor jóvenes y mayor pero bueno en caso de la música con la que hacemos nosotros pues es una una música que transmite bastante ritmo como se tiene mucha fusión dentro los sentidos de nuestra isla viene de españa viene muchas cosas de españa de áfrica y tratamos de transmitir toda esta energía pues al público no yo creo que todas las músicas tipo de música estilo de música pues hace lo mismo no por el caso de nosotros particular pues bailamos cantamos y hacemos pero nuestro otra energía pues al público para que se alegren y los dueños también y los clientes vuelvan y se repita otra vez la actividad y que nunca se caiga la música podemos seguir por instagram por algún canal los viernes solemos estar en el rincón de cuba está en riviera en los sábados siempre a esta hora también el andy vick en capopino los domingos estamos aquí y luego lo tenemos también el leno que es un sitio está en cala honda la verdad que estaba todo muy cerquita la verdad con los seguidores de las redes sociales donde seguimos en las redes sociales yo el bar se ve mi nombre es yo el con y griega porque con jota no con y con jota suena de otra manera yo el bar con y en instagram en las redes sociales y ahí siempre estamos visitando todos los eventos que solemos hacer pues despedir la entrevista con ritmo no aguanta la mera despedimos esta entrevista con el ritmo de este dúo tan fantástico para ver a guantanamera 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 amén amén gracias chico gracias